¿Qué tal chicos? Bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a este vídeo dedicado a una suscriptora para que vean que las mujeres también pueden subir copas y cuando se lo proponen lo logran. Aún te recuerdo Verónica cuando estabas en Ligas Bajas, cuando estabas en Warhunters, bueno felicidades, enhorabuena por esa subida de copas a Liga Titán que no es nada sencillo y más siendo chica, siento que una chica tiene más cosas que hacer y tiene menos tiempo para un juego lo diría yo. Pues bueno, felicidades Vero, a ti y a tu novio, Verónica es una suscriptora, una amiga de Guatemala, pero ahora vive en Honduras, creo que me ha comentado. Pues saluditos para ti Vero y tu pareja, vamos a ver tus ataques, el ataque con el que subiste a Liga Titán y un ataque ya en Liga Titán. ¿Qué mejor manera que lograr el ascenso a Liga Titán con un plenito a un ayuntamiento de tu nivel? Vemos que viene con gigantes, magos y valquirias, lanza muy bien a esos gigantes ahí por la zona del ayuntamiento, va a entrar por ese ayuntamiento, tirar el ayuntamiento y asegurar una estrella principalmente, ya que era importantísimo el ataque, luego ver si el ataque va bien y lograr hacer el porcentaje necesario para llevarse la... La segunda estrella, estamos viendo que el ataque va muy bien, esos gigantes por la derecha están enteros de vida, no hay alguna defensa ahí cerca de daño de salpicadura que pueda dañar a todos. La reina está golpeando ahí ese antiaéreo, los magos han abierto ese compartimento del elixir oscuro, va a entrar la reina, tiran el almacén de oscuro, va a enganchar esa torre de magos que es lo que más le puede dañar a sus gigantes. Pero a ver, hay un conjunto de explosivos ahí que hace bastante daño, pero cae la torre de magos, está por caer ya la torre de arqueras y nada más restaría ese almacén. Vamos a ver cuántas copas le ha quitado con este plenito, 25 trofeos, vaya, muy buenos trofeos. Ahora veamos un ataque ya estando en Liga Titán, Ayuntamiento 9 contra Ayuntamiento 9 otra vez, viene con el mismo ejército, hace ahí una limpieza amplia con esos gigantes y los magos. Ya que al ser una aldea anti 2 con ese anillo en el centro, va a ser que sus tropas se desvíen, pero a ver, lanza muy bien ese salto ahí, la reina enemiga va a traer algunas valkirias hacia el centro, son las que van a tirar el ayuntamiento, también el almacén de oscuro, suma una estrella ahí. Y los demás gigantes con algunos magos y la reina se van por la orilla rodeando la aldea, le viene muy bien porque van haciendo porcentaje a algunos magos y la reina al parecer están entretenidos ahí con ese lava que ha salido del castillo, que no causa daño, más que entretiene tus tropas. Ahora que ha reventado sí empieza a causar un poquito de daño, pero los magos yo creo que van a limpiar todos esos sabuesillos de lava, ya ha hecho la segunda estrella con el porcentaje, aún sigue limpiando, hay varios magos, la reina ha sido eliminada, aún quedan bastantes sabuesillos ahí eliminando sus tropas. Algunos magos que quedan por la parte de abajo, vamos a ver si quien gana los sabuesillos o el mago gana, ambos, ambos mueren, mueren ambos, pero por la zona de arriba tiene algunas arqueras ahí entretenidas con un almacén. Que bueno, como Verónica es un ayuntamiento, como les puedo decir, ayuntamiento 9 que no tiene mucho que acaba de subir, todo lo que pueda llevarse de bonos le viene muy bien, por eso deja ahí que sigan esas arqueras tirando ese almacén para llevarse los recursos y aparte sumar un poquito más de bonos. Le ha quitado 24 trofeos, nuevamente felicidades Verónica por este logro, vamos por esa Liga Leyenda que ya queda más cerca, y bien chicos espero que el video les haya gustado, si es así peguenle un buen like y nos vemos en un próximo video.